El rey Juan Carlos y la reina Sofía asistirán al funeral por la reina Isabel II de Inglaterra, que se celebrará el próximo 19 de septiembre. A las exequias también acudirán el rey Felipe VI y la reina Leticia, según han confirmado fuentes de la casa del rey. La asistencia a las honras fúnebres ha sido una decisión personal de los reyes eméritos que han comunicado la intención de atender la invitación cursada desde el Departamento Británico de Exteriores. De coincidir allí sería la primera imagen juntos de Felipe VI y de su padre, desde que hace dos años decidiera fijar su residencia permanente en Abu Dhabi. El último encuentro entre padre e hijo se produjo en privado el pasado mes de mayo tras la primera visita del rey emérito a España para participar en una regata. Un viaje que estuvo acompañado de polémica por quienes piden que Juan Carlos I dé explicaciones por el cobro de unas supuestas comisiones por intermediar en la construcción del AVE a la Meca. La Fiscalía del Tribunal Supremo abrió tres investigaciones, pero fueron archivadas. De forma paralela, en el Reino Unido, el emérito tiene pendiente un procedimiento impulsado por Corina Larsen, que lo demandó civilmente por supuesto acoso.